¿Qué es un año jubilar? Estamos celebrando en la iglesia un año jubilar con motivo de la canonización de Santa Margarita María de Alacoque. Ustedes se preguntarán, ¿y qué es un año jubilar? La palabra jubilar viene de Jovel, que era el cuerno que utilizaba el pueblo de Israel para convocar el año santo, el año jubilar. También viene del latín jubilium, que significa alegría, gozo. Un año jubilar es, por tanto, un año de gracia, un año de perdón, un año de misericordia, un año donde Dios se desborda en su amor hacia los hombres. En la Biblia aparece también el año jubilar en el libro del Levítico. Era el año en que el pueblo de Israel, los habitantes del pueblo de Israel, conquistaban nuevamente la libertad que habían perdido. Los esclavos volvían a ser libres. El que debía le quedaba condenada su deuda. Y la tierra volvía a redistribuirse. Muchas familias que habían perdido la tierra por situaciones familiares particulares, en este año volvían a recuperar la tierra perdida. Y esto porque la tierra es un don. La tierra es una promesa. Recordemos que a Abraham, Dios le hizo esta promesa. Sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Y en esa, por eso, la tierra tiene un destino universal. Es verdad que también cada persona tiene derecho a tener la propiedad privada, pero ese derecho viene atemperado por el destino común de los bienes materiales. Por tanto, el año jubilar, en la Biblia, venía también a recordar este principio del destino universal de los bienes materiales. De que la tierra es un don de todos. Y que la misma tierra está llamada también a descansar. Por eso, en este año, no se hacía ningún tipo de cultivo, sino que se comía de la cosecha del año anterior. Y los forasteros, las viudas, los pobres, iban también recogiendo las espigas que quedaban. Las espigas que quedaban para su sustento. Qué bueno es entonces recordar este sentido bíblico del año jubilar. Porque también tiene un sentido escatológico. En el sentido de que la humanidad entera, y como dice San Pablo, toda la creación también está llamada al descanso sabático. El sábado, por tanto, anuncia ese descanso en el que incluso los animales, la tierra, el esclavo, el hombre en general, pues participa de ese descanso de Dios. De ese descanso que un día, pues toda la humanidad va a participar. Y sobre todo, el gran don de la libertad. El esclavo que recupera su libertad. Y que ahora, entendido en la iglesia, verdad, en este sentido espiritual, el año jubilar es sobre todo una liberación del pecado. Una liberación del pecado. Para entrar en la nueva vida de la gracia. Además de ese fundamento bíblico, también en la iglesia, el año jubilar entra dentro de la tradición de la iglesia. Siguiendo este precepto bíblico, y sobre todo siguiendo el gran año de gracia del Señor, que es el año en que Jesús se encarna, y que viene, como él mismo dijo, en la sinagoga de Galilea, en la sinagoga de Nazaret, que ha venido a proclamar el año de gracia del Señor. Pidamos al Señor que este año jubilar, derrame muchas gracias sobre tantas personas que necesitan este auxilio, este don de la misericordia divina, para reencontrarse nuevamente con Dios, y para quedar, podríamos ser liberados, de tantas esclavitudes que muchas veces nos agobian. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.